buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa hoy es martes 16 de abril de 2024 esta semana hay lluvia de estrellas por cierto yo soy víctor martínez y conmigo está juan salas que tal juan hola víctor qué tal muy buenos días hay lluvia estrellas de verdad o el programa vuelve a la televisión de repente no no yo decía de estrellas de la galaxia bueno mejor mejor mucho mejor algo que puede haber todo el mundo y mucho más bonito sin duda vaya que un programa de televisión sí sí ya tengo yo llevo unos semanas pero son meses en realidad planificando la noche por lo visto a la noche del viernes al lunes es la es cuando más actividad hay no hay mucha por lo visto en mayo hay otra que hay más actividad pero este esta noche del domingo al lunes hay actividad también bueno es que donde tú vives además se tiene que ver mucho mejor porque donde le digo yo hay una capa horrible tóxica y nociva que nos impide ver el cielo pero si te alejas de la horrible boina de madrid la vida cambia no para para mejor aquí yo veo las estrellas todas las noches mira es que eso eso es vida en sus vidas es otro rollo claro claro entonces llevo ya te digo meses planificando con mi hijo la noche y vamos a hacer pizzas vamos a ver las estrellas lo fantástico de lujo qué maravilla es que así ha sido a gusto así empiezas el día ya con una sonrisa la vida la vida tiene sentido claro que sí claro que sí para quitarle el sentido a la vida vamos si quieres a comentar la actualidad de los videojuegos perfectos digo que habrá quien esperaría que en la gamescom de este año que ocurre como sabéis en el verano vaya en colonia en alemania digo que en la gamescom igual alguien esperaba que nintendo tuviera mandanguita no quiero enseñar claro pero nintendo ha confirmado que no van a estar en la gamescom si es una noticia un poco bajonera quizá un poco triste no sé si para quitarle el sentido a la vida pero es un poco triste que nintendo no vaya a estar en la gamescom más que nada porque suele estar en esta feria alemana creo que se celebra a finales de agosto si no me equivoco porque fue más o menos cuando hablamos el año pasado con con varios desarrolladores españoles que estuvieron por allí en nuestro padrion hay una pequeña charla al respecto pero pero vaya si no va a estar nintendo entendemos que es porque igual o no tienen mucho que mostrar o lo que quieren mostrar lo quieren anunciar de otra forma más adelante imaginamos que los rumores de switch 2 estarán cada vez más fuertes no cuando llegue el verano pero bueno la noticia en sí es que ayer en un medio alemán se confirmó la noticia después horas más tarde en euro gamer en el euro gamer británico se confirmó a través de nintendo uk la filial británica de nintendo que no iban a estar simplemente porque habían considerado después de dar unas cuantas vueltas que bueno que no era el momento de acudir a la gamescom entonces no tendremos novedades nintendo por lo menos en esta feria alemana si supongo que la claro aquí la cuestión está en la switch 2 más o menos lo que tiene que salir en los próximos meses en switch 1 lo tenemos más o menos claro en realidad lo que pueda salir para switch 1 de nuevo en la segunda mitad del año imagino que tienen lo que tendrán oportunidades de mostrarlo y entiendo que bueno aquí la sospecha está en que se están guardando para un contexto para otro contexto no es simplemente otro vaya diferente la el anuncio de la sucesora de nintendo switch que no sé exactamente cómo están ahora los rumores pero se decía que salía en marzo porque tenían previsto sacarla en marzo que no era la idea original pero que se retrasó que la idea de sacarla a finales de este año pero que se movió a principios del año que viene bla bla supongo que sabremos más a lo largo de 2024 pero de momento pues ya sabemos que en la gamescom no bueno para las personas como nuestro querido pep que viven de los rumores de switch 2 esto solamente es una piedra muy importante en el camino no para hacer tal cual va a ser la fecha no para ir cuadrando el momento exacto yo creo que en septiembre sí que sabemos algo de sucesos quién sabe y en octubre yo digo octubre octubre anuncio marzo del lanzamiento ese es mi lleva siendo mi porra desde el 3 de enero de 2024 la mantengo bueno pues mantente firme porque tienes bastantes papeletas de acerdas la verdad vamos a seguir si quieres con una curiosa ayer decíamos que de crew lo habían se lo habían fulminado el juego cerró el 31 de marzo es solo online entonces es básicamente un archivo inútil y ubisoft decíamos ayer que lo estaba retirando de las tiendas o sea de las de las apps de ubisoft connect no de la gente que lo hubiera comprado y hoy vemos otro juego que desapareció de forma bastante más catastrófica que de crew todo se ha dicho de paso y que ahora gracias a una iniciativa impulsada por fans está volviendo no sí 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 esto me ha parecido muy curioso no voy a profundizar en ello pero soy bastante nuevo en el mundillo por así decirlo y esta parte de la historia de la industria me la perdí y he estado leyendo esta mañana en la night distintas noticias que publicasteis en su día y fue bastante curioso en este lanzamiento hace ya siete años de low breakers cómo le fue el cierre posterior y que vaya después de un más de un lustro después el juego regrese gracias a que unos fans muy pasionales por el juego hayan estado trabajando para que vuelva me parece tremendo no el propio clip blesinski que fue uno de los directores de ese estudio lo comentaba en twitter que este fin de semana hubo una prueba abierta para poder probarlo que todavía están en ello hay un discord dedicado al tema para poder meterse y investigar un poquito al final esta prueba del juego simplemente incluía un modo y unas cuantas clases todavía queda mucho por por desarrollar pero me parece un movimiento interesante no un resurgir de un juego así simplemente porque a mucha gente le gusta tanto que dice bueno hagamos lo posible por por traerlo de vuelta aquí la cosa es que claro era el primer juego no sé si creo que era el primer juego de el primero sí post years of war con este estudio bosque que fundó después de irse de epic etcétera etcétera y creo que es un shooter en primera persona una arena shooter en su día se vendió como el regreso de los arena shooters este género que bueno igual ahora está un poco más de en boga o tiene más respeto pero en aquella época estaba absolutamente muerto los shooters tipo quake 3 arena anreal tournament yo jugué eso en la play 2 qué tiempos aquellos míticos absolutamente y este se vendió un poco como el regreso de ese género se fue cliff blessings que ya sabéis cómo es creo que después de esto fue un pequeño golpe de humildad que le bajó un poco los humos pero en ese momento estaba en la cresta de la ola y salió y se cerró en el mismo año en realidad en cuestión de meses fue un juego que fracasó de una manera apabullante no está nada mal debo decir a mí me gustaba relativamente lowbreakers dentro de lo que pude jugar no tuvo muchísima vida ya digo pero las veces que jugué el tiempo que estuve dándole me moló bastante mezclaba un poco este rollo arena shooter efectivamente con las con las distintas clases bien diferenciadas tipo bueno iba a decir overwatch pero igual también se puede le puede ver algo de team fortress por ahí y la cuestión es que bueno cliff bezinski luego bosky se lanzó al battle royale que en ese momento 2017 era cuando fornite estaba empezando en ese momento era la gallina de los huevos de oro del battle royale lanzaron rápido y mal tal cual rápido porque fue muy rápido y mal porque salió fatal uno que se llamaba radical heights que era un battle royale ochentero y cerraron a los pocos meses porque aquello no iba a ningún lado y creo que la u breakers era de nexon de la empresa coreana nexon y lo hicieron free to play muy brevemente porque tampoco parece que el movimiento a free to play o el salto a free to play no consiguió traer a nadie tampoco en realidad y a finales de 2017 o por ahí o principios de 2018 chao pescado el juego desapareció y entonces ahora verlo resurgir en realidad mola bastante sí 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 sobre todo porque al final el el videojuego tiene una cosa bastante particular en cuanto a aquellos que simplemente desaparecen que si tienen una serie de funcionalidades online pues pueden simplemente no ser accesibles por lo que comentábamos antes con the crew lo que comentamos ahora con lo que pasó con con los breakers entonces bueno que vuelva que se pueda jugar y que vayan a estar trabajando en ello hasta que hay una versión seguramente más definitiva me parece bastante interesante en sí mismo este radical heights que comentabas víctor ese así que lo llegué a conocer yo y es verdad que hubo una fiebre tremenda no en cuanto al pubg y el fornite empezaron a despuntar mucha gente se quiso sumar igual hacerlo rápido pues no fue la mejor idea y por eso no funcionó pero bueno unos cuantos han aguantado el tiro en ese momento lo de hacerlo rápido no sé si decir rápido y mal pero hacerlo rápido por lo menos estaba mejor visto porque fortnite es lo que hizo en realidad fortnite en ese momento era un juego de de supervivencia con zombies vaya claro como de construir bases y que y recibir oleadas de zombies no y una cosa así era la dinámica de fortnite y y precisamente por pubg que fue un poco el el primero que lo petó a lo muy grande fortnite hizo el modo battle royale rápido 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 y mal lo han ido puliendo evidentemente y es épica al final quiero decir pero el movimiento fue ese en realidad vamos a hacer un battle royale rápido y si suenan las flautas o no en este caso no sonó no sonó no sonó yo quiero comprobar y ya por eso te termino esta parte pero quiero comprobar qué fue primero si pubg o el modo juegos del hambre en minecraft si alguien lo sabe que nos lo comente por favor pero si no lo busca yo después porque en esa época más o menos también había muchas series de gente jugando minecraft a los juegos del hambre entonces una de las dos cosas fue primero y yo apostaría por minecraft seguramente sí sí tenemos que hacer la historia del battle royale no es interesante está en wikipedia lo leí el otro día lo podría decir pero le estuve leyendo la historia de los battle royale no recuerdo exactamente por qué entonces empezó con la película battle royale el artículo de wikipedia de battle royale muy bueno es que wikipedia hay cosas maravillosas la verdad te lo recomiendo muy completo muy muy bien muy bien hecho y no recuerdo exactamente pero bueno yo lo hacía más más antiguo el battle royale se me sorprendió lo de 2017 2017 fue el el boom en el juego fue mucho caldo de cultivo ahí fuerte fuerte pero bueno vamos a ver qué pasa con esto y me mola también que esté cliff y be apoyando el regreso de la power breakers claramente claro al final hostia es un respaldo definitivo no para quienes lo están haciendo si su autor o uno de sus responsables te da una palmanita en la espalda y te promociona no hay mejor ayuda vaya si me metí esta mañana en el disco del proyecto este rl r e l b se llama y estaba cliff y be ahí en el disco de charleta tranquilamente si entráis en la entrada de la recarga activa en nuestra web podréis acceder al tweet que puso el propio cliff y be y ahí tenés enlace a su disco también al disco del proyecto entonces es fácil que lo encontréis y vamos a ir entrando ya en la recta final de esta edición de la recarga activa con cifras de ventas de vez en cuando está guay comentarlas y este caso creo que además es interesante porque es el caso de content warning este juego cooperativo con cámaras que está haciendo un nuevo fenómeno en steam que ha anunciado que vendió un millón de copias pero tiene un asterisco verdad sí sí tiene un asterisco bastante importante es al final content warning que mucha gente habla de él como si fuera el nuevo lead al company me gusta esta época en la que cada mes hay un nuevo fenómeno pero con razón son juegos al final que se viralizan bastante salió el 1 de abril de forma totalmente gratuita durante un día y más de 6 con 6 millones de jugadores lo consiguió en ese momento y pese a que mucha gente ya lo tenía sin tener que pagar nada durante las siguientes dos semanas que es lo que ha pasado desde el lanzamiento más de un millón de jugadores lo han comprado ahora que su precio no es muy elevado pero un millón es una cifra tremendísimamente alta y por tanto muy meritoria vaya sobre todo por el ese asterisco tan grande no es decir se pudo conseguir gratis durante 24 horas si lo vendes a un euro es un millón claro si lo vendes a dos son dos millones y si lo vendes a tres son siete y pico o sea que está que es que es bastante quiero decir o sea que está bastante bien para para el para es un juego muy contenido muy pequeñito es un juego humilde no es una mega producción un poco como leed al company precisamente vaya y y decía que lo del asterisco y decía que es un caso interesante porque he visto algunos juegos después de este movimiento de content warning no salir gratis y luego ponerse de pago sino que he visto a estudios por ejemplo poniendo gratis durante 24 horas juegos antiguos suyos entiendo que para pues para experimentar un poco no entiendo que no ahora mismo no hay objetivos claros o de milestones que alcanzar ni nada de eso sino que simplemente es probar fórmulas para entender cómo se puede utilizar esta este la primera es gratis no un poco esta fórmula de la primera es gratis sí para popularizar ciertos juegos que en el caso de content warning en realidad es joder está bien no es un juego que si te cobran siete euros de primeras igual no entras pero si ya tienes a todos tus colegas jugándolo porque lo pillaron gratis o por lo que sea pues al final siete euros tampoco es tanto claro claro o sea me parece el company pues cuesta por ahí no en realidad es también es también de esos quiero decir sí sí y me parece bastante sensato por su parte tanto el movimiento de probarlo y luego a ver si os gusta y pagáis como el precio puesto para que la gente ya vale más que asequible y me merece la pena sin duda estaba pensando en lo que decías de compañías que ponen juegos antiguos gratis y el único caso que me viene a la cabeza y porque ayer lo estoy mirando fue el de fallout 76 vaya pero ese es una se duró una semana que no el tiempo que va a estar gratis el fraude 76 tipo desde el 11 de abril hasta el jueves 18 puede ser y ya ves que es bastante y ya ves que bueno que ha habido un repunte brutal en los en la en la gente que lo está jugando sí 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 serie por lo que quieras en realidad todos los fallout entiendo incluso los que no están gratis habrán subido un poco pero el caso de fallout 76 es más significativo por el tipo de juego que es porque el crecimiento creo que también ha sido más contundente sí bueno es una es una forma fíjate o sea no lo quiero pintar como algo malo pero fíjate como está desaturado el la cosa que ya tienen que regalarnos los juegos para que los juguemos por favor de jugar te lo doy gratis el siguiente paso va a ser durante las primeras 24 horas te pagamos por jugar bueno tenemos todos streamers no twitchers de beta testers a streamers a profesionales de la de la jugación no bueno sí sí al final eso es difícil hacerse un juego en un mercado tan tan copado sin duda pero pero vaya yo creo que mientras se haga de forma relativamente orgánica como lo de fallout ahora por aprovechar el el foco y el interés que ha aumentado o el movimiento inteligente content warning de para hacernos conocidos probar de este juego y si os gusta y se hace viral pues aquí lo tenéis pues bienvenido sea no luego lo demás me suena un poco más a epic dándome juegos y yo guardándolos para luego no jugarlos nunca que me cuesta mucho acordarme de todo lo que tengo que jugar uno de en epic no lo jugué en en epic pero de los que regalaba lo jugué en la steam deck al final pero cuál fue wilds se llama o algo así o wildlands o algo así es un metroidvania como de una criaturilla así como dibujado a mano fíjate el steam deck ahora que ha habido un revival del inicio de la temporada 13 con vuestros clips en redes de a night games como estáis todos contra pep con el steam deck al final martes tú para directos a steam deck fabuloso sí de cabeza verdad es cierto es cierto pues hasta aquí la recreativa de hoy muchas gracias juan por este ratillo mañanero gracias a ti víctor como siempre por aquí vamos a bueno a seguir currando que tenemos cositas que hacer tenemos cosas que se van a materializar en bueno igual en menos de 24 horas en realidad uy claro uy es verdad se me ha olvidado pero ahora sé a lo que te refieres tremendo claro claro digo en nada en nada y menos está ahí así que staff con un ojo con un ojo puesto en lo que vamos sacando muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más por seguirnos por apoyarnos en patreon.com barra night reload echando un ojo al al reload precisamente que se está comentando bastante el lo de los triple i está dando lugar a un debate catastrófico porque cada uno tengo la sensación de que ha entendido una cosa bueno entonces la culpa es nuestra que nos hemos explicado mal ya puede siendo guay ver las reacciones quiero decir sí que se comente está bien al final que haya conversación me parece siempre interesante luego si si conseguimos explicarnos mejor o peor pues ya es cosa nuestra sí sí pero bueno eso ya se mejorará se mejorará lo dicho muchísimas gracias tened un buen día y nos escuchamos mañana chao chao hasta luego